Está lloviendo de forma muy intensa, copiosa, cabrona Se está dando un comunicado ahorita aquí en el festival De que se está dudando que continúe La lluvia ha sido muy intensa Se corren muchos riesgos Estaba viendo mi traducción Ya se dio cuenta que aquí estuvo división minúscula Estaba lloviendo, aguantó la banda Solo que no caían tronos, era la pura lluvia Ya sabemos que cuando cae tronos o cosas estas Pasa algo Y aquí en ese mario están sacando los clases Entonces se encabronó porque no le gusta ese grupo Y llovió más cabrón No, empezó a llover más fuerte Y hubo una parte muy intensa Déjalo pongo porque está bueno el desmadre Una parte muy intensa De la lluvia Se vino un fuerte viento Y pues como que se vio el grupo en la necesidad de parar De parar el concierto Entonces 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 Se aguantan, ¿no? ¡Aguau! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no, no! Es parte del público Obviamente Si se pospone Si se hace un cambio Obviamente es por seguridad de la propia gente Algunos no lo entenderán Varios Se empezaron a repelar a las orillas Ya veamos Miren, como ven Aquí insistieron Se hunden todos los pies La lluvia la verdad Si fue intensa Y hay gran probabilidad De que siga lloviendo Que sigan cayendo así ¡Aguau! 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 Pues sí Se 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 Prácticamente Se 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 inundó Este Atrás No menos se ha dado un bien Un comunicado en el área de prensa De qué es lo que está sucediendo Pero Por fortuna lo hicieron público Y acaban de Y además de que A las 8 de la noche Se 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 Dará Un informe Sobre la continuidad del festival Que Ojalá Pues sea Lo Que suceda Lo Lo más adecuado ¿No? Sabemos que estos problemas De Del clima De estos problemas Estos fenómenos En realidad Naturales Pues Pues Dan 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 Este No 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 es Todo seguro Obvio Este Hubo una falla de luz También acá atrás Y yo No No Me ha podido Enterar No tengo todas las facilidades Ahora Para Para poder estar Comunicándoles Este Lo que está pasando Este Se Se fue la luz No sé Si falló la planta O si a propósito Cortaron Por Por Problemas Que estén sucediendo Arriba del escenario Lo que si les puedo decir Es de que son unas empresas Responsables Confiables Entonces yo creo que Yo creo que si Voy a ponerme este Pucho Yo creo que si Se tomará la mejor Por el momento Fue para el concierto Les digo Cuando empezó Cuando estuvo tocando División Minúscula Pues fue grande Fue 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 grande La lluvia Y todo Pero La verdad es que Empezaron a caer De rayos Cuando estaban Los claxons Entonces eso También Es peligroso Es Sumamente peligroso Pero bueno Aquí les estaré informando Nada más Vamos a hacer Un leve recorrido Lo que pasa Es que no me quiero salir Porque la luta Está súper encharcado Aquí también Y voy a regresar Ahorita Nada más Que no puedo hacer La transmisión En vivo Desde atrás Porque Un pedo Para pasar Y otro pedo Para Que la señal Se me respete Porque no se me está contando Pero bueno Vamos a Recoger algunas impresiones De los medios Que estén por aquí Es el área De prensa Y también vamos a recoger Unas Aterrosas Exacto Entonces bueno Este es el El área de prensa Pues aquí estamos Broder ¿Cómo estamos? Kido Aquí hay varios De los compañeros Periodistas ¿Qué tal la lluvia? Muy buena Pero ustedes si venían preparados Yo hasta pensé que si van a ir de cosas A una nave espacial Pero bueno Grita radio Siempre está en todos los eventos Y se la sabe Este es un buen niño Entonces les digo Acá están los Los periodistas Pues obviamente Muchos están en su equipo Este Tanto de Fotográfico Bueno Su celular Pero también Broder ¿Qué pasa chavita? Tú que eres de Puebla Yo me he seguido así Sí Más en esta época Sí, sí, sí Desafortunadamente Sí hemos tenido una semana Como Con mucha, mucha lluvia Este Incluso también Nosotros le estábamos avisando A la gente en el Facebook Que se trajera botas Este Una buena chamarra Un impermeable Diego Nos pasó el año pasado Con la Catrina también Incluso desde temprano Desde las 4 de la tarde Se empezó a llover Y ya no paró Digo Estaba como en estos momentos Con el chipichipi Más o menos Nada más que no hubo Esta onda De que se pararan los grupos No Porque vaya También hay que decirle A la gente La seguridad Ante todo Digo Porque empezaron Acá Empezó a tonar El cielo Y obviamente Ante tormenta eléctrica Tenemos que parar Hay que recordar A la gente Lo que pasó En el Corona Capital Hace un par de años Que incluso Se suspendió completamente No Y sabemos cómo O sea Bueno Ha habido Varios accidentes Que suceden Digo A nivel mundial En Estados Unidos ¿No? ¿Cuántos electrocutados No hemos tenido? Ya se dio Por ahí la voz Que a las 8 Se reanuda todo Entonces esperemos Que pare un poquito Ya está parando Vaya Es chipichipi Pero este Sí Cholula Puebla Ayer 4 de la tarde Que estábamos aquí Durante 40 minutos Así se soltó Increíble la lluvia Ayer aquí 4 de la tarde Pero bueno Es increíble También la gente Ahí aguantando Y resistiendo también El rock and roll Nunca debe de morir No lo dice Leclora El rock nunca muere Con lluvia Y con todo Tiene que seguir Chavita Eso es todo Y el fusil presente Nos cayó la lluvia Pero ahora sí que A camarógrafos A las cámaras Este Lásparas No digo También esa es la parte Chida del staff Lo decíamos hace rato Con los amigos Estamos al aire Digo este Carnales que aguantan Que saben que Este tipo de cosas No están en nuestras manos ¿No? Pero vaya La onda de seguir Chambeando Y este Que siga Que siga show ¿No? Todo tiene que continuar Hermano ¿Qué horas son brother? Para saber si ya me lo dan las 8 Si ya me lo dan las 8 Aguantamos aquí La señal en vivo 10 minutitos 11 minutitos No nos volvemos a conectar Gracias canal No chida chavita Y bueno Y si van obviamente El fusil que es uno de los medios Este Confiables Además brother Están todos Uno de los medios Desconfiables Y este Y bueno yo Voy otro rato para allá Pero Después de las 8 Me vuelvo a conectar Y les digo Como va la vaina Un abrazo a todos Amén 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 Gracias por ver el video